hola amigos como están aquí está hablando los otro día más ya empezando una semana más aquí en el canal de piña mtg pues hoy empezando pues la semana aquí saludándolos nuevamente pero como un primer punto ya tenía ratos de no platicar así con ustedes sino sólo trayéndole unos pocos vídeos por aquí pero estamos viendo a ver cómo cómo nos va pues este este inicio de mes en octubre pensaba podría traer un poquito más de juego competitivo o sea ya está rankeando nuevamente porque el mes pasado pues no lo hicimos un animalito por aquí no lo hicimos tan tan en serio pero ahorita si lo queremos hacer un poquito más ya más competitivamente y pues pensó hacer directos bastante bastante directos todos los días para estar jugando por lo menos dos horas con los mazos buenos de estándar tal vez más de alguno en historic también y pues los invito para que me acompañen en esas transmisiones en vivo que voy a hacer así que quedan invitados todos ustedes pues por eso era lo que les quería comentar ahorita antes de empezar pues el el vídeo como normalmente pues hacemos aquí en el canal traerles un mazo ver de qué se trata el mazo jugarlo para que vean si les gusta o no les gusta si es de los colores que ustedes les gusta si es de las mecánicas de las sinergias que ustedes utilizan pues el día de hoy voy a traer uno de los mazos que a mí más me gusta de los colores que más me gustan es un mazo tricolor y es un mazo blanco azul negro o sea es una esper es un esper como saben pues las esper no están tan tan potentes pero funciona bastante bien todavía podemos aprovechar bastante esta carta que es la destrucción presagiada una de las buenas cartas que utilizan los mazos de control esper por el hecho de lo que hace así que cada vez va destruyendo un permanente cada quien va a ir sacrificando un permanente y como nosotros tenemos permanentes que nos ayudan para sacrificar entonces a nosotros casi que no nos va a ir haciendo daño y pues tenemos cartas que se han incorporado a este mazo entre ellas pues tenemos ya las sed del jefe de sangre que es un conjuro por uno negro que distribuye una criatura playwalker objetivo con costa de mana convertido de dos o menos pero si lo estimulamos si pagamos 4 2 negros y 2 sin color 2 genéricos es más él porque ahora si hay bastantes incolores es 2 genéricos podemos destruir cualquier criatura o cualquier playwalker las demás pues augurios del mar ya la ya la bien ya la han utilizado bastante bien otra que se incorpora es desactivación de jugar es un instantáneo por uno azul y uno genérico contra resta el hechizo objetivo que menos que su controlador pague uno a veces en las primeras partes de la partida pues se da bastante bien porque casi todos utilizamos todo nuestro maná cuando estamos en las primeras fases del del juego entonces pagar uno más a veces no lo tenemos entonces sirve bastante bien y si no pues es una tierra que entra girada que nos da maná azul digamos también enigma confuso un encantamiento por uno azul y uno genérico y cuando entra al campo de batalla robamos una carta y qué es lo que hace el encantamiento siempre que una tierra entre al campo de batalla bajo el control de un oponente si ese jugador hizo que otra tierra entrase al campo de batalla bajo su control ese mismo turno regresa una tierra que controla a la mano su propietario para todas esas mecánicas de landfall que intentan bajar muchas tierras o varias tierras en un mismo turno pues ésta bajan una de suben otra bajan una y vuelven a subir otra lo único que si pueden sacar el maná pero se están regresando tierras a la mano ya nosotros nos sirve porque es un permanente es un encantamiento y robamos carta cuando entra que nos sirve bastante para tenerlo con la destrucción pesajea y damos actos desalmados huevos dorados otra incorporación es en los suministros de repuesto es un artefacto por dos de maná genéricos cuando entran entran al campo de batalla girados y cuando entran robamos carta y después cuando ya lo podemos enderezar pagando 2 y girándolo y sacrificándolo robamos otra carta mansión del movimiento augurio del sol que pone tokens luz del destierro para quitarnos algún permanente la bendición traicionera para robar carta pero nos hace un punto de daño cada vez que hacemos cualquier hechizo pero lo podemos sacrificar con la destrucción pesajea rasgar el cielo otra incorporación es un asalto asalto de agra un instantáneo por 4 de maná dos dedos negros dos genéricos y nos cuesta uno menos lanzar este hechizo si el oponente controla tierras básicas no controla tierras básicas puede hacer que no lleve pero por lo general todos llevan tierras básicas entonces nos va a costar 4 matar una criatura o destruir una criatura y si no pues entra como una tierra girada que nos da maná negro la destrucción presagiada le damos espervencia de la muerte otra incorporación es el veredicto de las sombras por 5 de maná dos de ellos son negros un conjuro exilia todas las criaturas y press walker con coste de maná convertido de tres o menos en el campo de batalla y todas las cartas de criatura y press walker con coste convertido de tres o menos de todos los cementerios entonces como nosotros no llevamos criaturas de coste tres o menos pues no tenemos ningún problema llevamos sólo una única criatura que es llorio lo llevamos como criatura y no como compañero llamó los tifones de tiburones también llevamos y inveré inversión de hondo por 8 de maná dos de ellos son blancos destruye todos los permanentes que no sean tierra es como una planar también hay uno en histórica que ahorita acaba de pasar como roto ay no me acuerdo cómo es planar destrucción planar purificación planar que también destruye todos los permanentes que no sean tierra y si no pues es una una tierra que trajirá de algunos maná blanco y las tierras que pues ya tenemos todas la combinación entre blanco azul y negro llevamos pues los castillos de vendaleza para adivinar llamamos los castillos del valle de arden para poner tokens y llevamos también los templos del silencio para adivinar y también llevamos pasajes de leyenda pues para ir a buscarnos la tierra del color que necesitemos que nos dé el maná pues esta es la que les traigo el día de hoy una esper conocida como una esperdum una esper control pues ustedes le pondrán el nombre que quieran poner pero yo le pongo esperdum porque es por la destrucción presagia entonces vamos a jugar con ella a ver qué tal nos va igual va a quedar el el mazo ahí en la descripción para que ustedes lo puedan exportar la ventaja es que ya la mayoría tienen estas cartas y si no pues se las pueden ir crafteando más o menos pues para ir jugando este tipo de cartitas vamos a ver contra quién nos toca ahora se ha estado tardando un poquito más una vez se tardó como un minuto y medio para buscarme oponentes aquí lo que nos hace falta es el maná azul para esta trataremos de buscarlo con el templo del silencio y es una jorion control por eso se tarda a veces porque busca un mirror no puede buscar cualquier otra carta cualquier otro más o no que tiene que buscar un mirror un deck que sea igual o parecida al de nosotros sin tierras sin tierras entonces necesitamos doble negro por el momento es un azul taille osea que lleva counter yo creo que si no nos viene el azul vamos a conceder porque está difícil sin tener azul con estas cartas y ahí viene el azul por lo menos por lo menos ya nos viene el azul hacer que la mate vamos a agarrar el huevito no sé si robar carta vamos a pasar turn no va a bajar nada aunque si baja yorion se lo exiliamos no creo que lo vaya a bajar no creo que lo vaya a bajar si tiene contra lo va a usar si no vamos a robar carta otra tierra que montonón de tierras tenemos muchas tierras bueno esa me sirve ya había bajado tierras y ya había bajado una quimera lástima que no tiene prisa un dos tres cuatro cinco seis ya está una quimera y Vamos a robar carta Vamos a robar carta Ahora si Está bien Usamos turno, pegamos Yorion le costará Dos azules Bueno No le favorece bajar Yorion Es el problema con estas partidas Se hacen bastante largas Buena Un azul Tendrá negar Tendrá negar Ese es el detalle Vamos a robar Tres cartitas Ojo Que buena Que buena carta Buenas 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 Se gastó todo el mana en eso Bueno Tiene alcance Ah no Llega una Yorion Bueno por lo menos ya vieron que si es muy Era una de cuatro colores No tuvo el blanco No le llegó el blanco Bueno bueno Ya va la primer victoria Y esa era una partida larga Para que fuera una Yorion 80 cartas Pero yo creo que estaba como Yo creo que estaba como Tendrá una Tenemos ya una Una esferita más para la maestría Para otro estilo de carta Vamos a ver Vamos a ver ahora Contra que peile nos toca Por lo menos era una Más o menos No era de control La verdad era como De criaturas grandes Uy aquí nos hace falta El mana Negro Pero lo podemos encontrar Vamos a salir con blanco La celestia contadores Lo malo es que empezó Ah no Es una Una sultana Es un Apsam Puede ser de encantamiento De auras Si es de auras Esa la puede bajar Esa me favorece Un poquito más Vamos a buscar La cuarta tierra Resolvemos Al llevar verde Puede ser que Le fastidiemos Un poquito Con esto Este no Este vamos a agarrar No se que hacer Vamos a ver Vamos a pasar turno Al final del turno Vamos a buscar la tierra Con esto Ya sea Negra O cualquier tierra Bueno por el momento No necesitamos Negro Por el momento Por el momento Vemos que tenemos Dos rasgar el cielo Ahí está la tierra Me sirve Me sirve Me sirve Esa tierra Vamos a limpiarnos De esas dos Dos rasgar el cielo Ah si Llevo a veneno Es un Apsam Un Apsam Un Apsam de auras Se la vamos a matar También Esa ya no me va a servir Como tal Nos va a quitar Esto Y no lo puedo usar Todavía Que es lo peor Si no me viene Un pantano Esperemos Que nos venga Un pantano Bueno es casi Lo mismo No Esto está bien Este no lleva Pantanos Se me olvidaba Que no traigo Pantanos Básicos ¿Cuál nos quita? A rasgar el cielo O sea que tiene Muchas criaturitas Bien 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 Si Yo no tengo Pantanos Se me olvidaba Se me olvidaba Pero bueno Aquí tenemos solo Vamos a robar más cartas Y perdiendo más vidas Está bien Ya solo tenemos De anoras Eso vamos a tener que revisar Porque solo tengo Debería ponerle un pantano Otra vida más Vamos a seguir perdiendo vidas Nosotros Vamos a hacer el favor Al joven Ahí Lo bueno es que podemos sacrificarlas Y comenzar a robar cartitas Que lo vamos a hacer Mal Mal Carta Mal Carta Activarla Esa no nos sirve Todo esto ha estado fallando Las habilidades Me voy a escartear de otro todavía Y después vamos a tener que regresar Todos estos artefactos Los vamos a volver 4-4 Y le vamos a exiliar Esta Vamos con azul Vamos a pagar De 6 1-2-3-4 Haremos una vida Esta no se la podemos exiliar De 2 Esta tiene de 2 Está bien No Qué mal Qué mal Esta no me va a servir ¿Dónde están mis huevitos? Necesito unos huevitos Para ganar vidas Necesitamos unos huevitos Necesitamos unos huevitos Para ganar vidas Este daña 2 veces Ah, no Daña primero No puede ser cierto 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 Qué mal Esa me sirve Esa me sirve Esa me sirve Y al final Y al final vamos a A ver con esto Si podemos conseguir algo Para ganar vidas No, está bien Este daña primero Este daña primero Y al final vamos a ganar vidas Ah, sí Tiene doble No puede ser Yo dije que iba a romper esto No Bueno Veamos Esta me sirve Esa me sirve Vamos a ganar vidas Vamos a ganar vidas Y vamos a perder una Y vamos a bajar Nuestra tierra Y vamos a atacar Y vamos y venimos Vamos y venimos Yo tengo que bajar este Y perdemos otra vida En el camino Aunque lo que podría hacer es Hacer esto Por 6 Otra vez Entra un huevito Por 3 1, 2, 3 Por 2 Robo cartas Y Pasamos turno Atacamos Le toca Y lo que sacrifique No nos va a poder quitar nada Va a sacrificar este Si sacrifica este Pierde los dos Y si no Sacrifica este Porque sacrifica este No nos quita nada Y si sacrifica esto Nos devuelve esto Y esto le va a exiliar este Pierde los dos O sea Detaditos Ya ahorita me quito esto de aquí Uy Pobrecito Si ya mucho Ya era mucho Necesitamos ganar Dos vidas Más Le pegamos Y ganamos Y ganamos Ujo Estuvo larga Esta si estuvo Estuvo difícil Estuvo difícil La verdad Pero Logramos mantenerla Logramos mantenerla Ahí Como les digo Estas partidas Son bastante Bastante largas Y pues a veces Si es Difícil Mantenerlas así O sea Mantenerse En ese Número de vidas Porque sabe uno Que cualquier Daño directo Pues lo pueden A uno matar Pero la ventaja Es de que En blanco En verde Y en negro No hay tanto Daño directo A menos de que Usen Los quitavidas Del negro Ahí si Pero Por lo menos No llevaba Entonces Espero les haya gustado El video Les haya gustado El mazo El deck A mi es uno De los que Más Me gusta jugar Por esta De que uno Llega a perder Bastantes vidas Yo creo que Nosotros mismos Perdimos como unas 10 Vidas Tal vez Haciéndonos Nosotros mismos Daño Pero Al final de cuentas Funcionó Así que Como ya saben Comenten Reálenme un like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo Video Así que Adiós Por poquito No Por poquito